Las cosas cuando se hacen en equipo salen mejor que cuando se hacen de manera individual. Por ello es necesario que la población vote por los candidatos de la coalición Juntos Hacemos Más. Así lo manifestó el candidato a diputado local, Gabriel Cuenavarro. Un gobierno con el que vamos a tener el respaldo de Alejandro Murata en el gobierno del Estado, pero que van a tener un puente en mi persona para que puedan aterrizar esos recursos aquí, al Ejecutivo. Para que si vino, no solo pueda ser ese puente que se acaba de comprometer, no solo pueda remodelar ese salón que acaba de decirlo, y que estoy seguro que le va a cumplir, porque aparte que esos nombres de palabra también yo voy a estar respaldando, porque los compromisos decididos son compromisos míos. Gabriel Cuenavarro se comprometió a gestionar leyes que fomenten la equidad de género, sobre todo en el ámbito laboral, pues lamentablemente las mujeres ganan menos que los hombres, a pesar de que realicen las mismas actividades. Tenemos que hacer trabajos iguales, salarios iguales. Y eso lo vamos a promover desde la Cámara de Diputados, porque tenemos que tocar las puertas y llegar a los consensos para poderlo hacer. Y eso estoy seguro que va a poder directamente en ustedes contribuirles a su economía. Porque hoy la mujer no solo es un extra, hoy la mujer es un activo, tío y representativo dentro de la economía de sus propias. Porque si no pensamos que las mujeres hoy sustentan con su esfuerzo, con su trabajo, a su hogar, pues estamos mal. Tenemos que pensar en ustedes. El candidato de la coalición PRI Partido Verde dijo que el programa de las despensas para madres solteras y adultos mayores, que funcionó durante el trienio de Gustavo Pacheco Villaseñor, se logró debido a que en ese momento contaban con el respaldo del gobernador y del diputado local, quienes asignaron una partida presupuestal para dicho programa. Con edición de Erick García, informó Jorge Acevedo.